La gama de guitarras de koa hawaiana de Taylor se expande. Así es, Taylor presenta estos dos modelos, que son nuevos en la serie 700, que están hechos enteramente de koa. Yo tengo aquí la 724 CE. Y yo tengo la 722 CE. Como os contamos en el vídeo donde hablábamos en general de Taylor, estas numeraciones hacen referencias a aspectos de la guitarra. En este caso, ambas son de la serie 7, que es el número por el que comienzan, y el segundo número, el 2, indica de la madera de que están construidas. Sí, como A. Y el tercer número es el que las diferencia, es el tipo de cuerpo. La mía es la 722, ese 2 significa gran concept. El 4 de la 724 hace referencia al tamaño gran auditorium. La C y la E hacen referencia al cutaway, si lo tiene, y a la electrónica. La madera en sí tiene un color oscurito muy bonito y unas vetas preciosas. La verdad es que destacan entre el resto de Taylor y guitarras cuando están colgadas en la pared, porque tienen un contraste realmente muy bonito. Pero es más que una simple decisión estética, ¿no? Sí, la coa tiene unas propiedades especiales que la hacen ideal para la construcción de guitarras. Es lo que se conoce como el tonewood, madera tonal, y son estas maderas que utilizan los fabricantes muy habitualmente para construir guitarras acústicas. Sí, ¿no? Porque tienen una muy buena resonancia, como la caoba, el logal, el palo rosa, el arce... Vamos, son unas características que refuerzan ciertas frecuencias que resultan en un sonido o más cálido o más brillante en función de lo que se busque. Además, se puede jugar combinando estas maderas. Por ejemplo, vamos a tener maderas distintas en el mástil, en la tapa, en los aros, en el fondo. La coa en concreto tiene un carácter medioso, con tonos graves y muy cálidos, y nos ofrece unos agulos también muy claros. Algo curioso de la coa también es que con el tiempo el tono puede ir cambiando y se suele volver más dulce todavía y con más resonancia. Es una guitarra que envejece muy bien. El mástil es de caoba y vamos a tener un diapasón de ébano, que es ya difícil de encontrar hoy en día. La construcción también cabe destacar. Vamos a tener el B-Class Bracing, que son estas maderas que llevamos aquí en la tapa, y unas incrustaciones en la boca y en los islays a lo largo del mástil, de madre perla, que son preciosos. A mí lo que me encanta es este pickguard de arce tintado, que le da un detalle precioso. Y guardemaderas, chicos. Y ya, por si no estamos llenos de detalles en esta guitarra, los pines son de ébano. También son de ébano. Es que son todo detalles impresionantes. Es una guitarra increíble. Y en la electrónica vamos a encontrar el previo Expression System 2, que le da un sonido súper natural, con unos discretos controles aquí. Aquí arriba. Pero le falta que los botones sean de ébano también. Eso sería ya una animada. La única diferencia entre ambas, como hemos comentado, es el tamaño y la forma del cuerpo. Sí, esta es la 722 CE. Es un poco más pequeña que la 724, como veis. Y como tiene esta cinturita más estrecha, es súper cómoda de tocar. Y además, la escala es un poquito más corta. Por lo tanto, las cuerdas tienen menos tensión y es más fácil de tocar. Además, el sonido de las Grand Concert resulta ideal tanto para estudio como para directo. Sí, porque es un sonido muy controlado y que además es muy fácil que corte a través de la mezcla. Es una guitarra ideal para finger picking o para incluso afinaciones abiertas o un poquito más graves. En cambio, la forma de la Grand Auditorium, la 724 CE, es la forma típica de Taylor. Es un poquito más grande que la Grand Concert, pero siendo más pequeña que la Dregnaut, por lo tanto, es más cómoda que la Dregnaut. Exacto. Nos ofrece un sonido con más cuerpo que la Grand Concert. Es una guitarra muy versátil, tanto para finger picking como para rasgar. De hecho, si no tienes claro qué tipo de guitarra es ideal para ti, esto es un buen punto de partida. Es decir, si no sabes si quieres una Dregnaut o quieres una Grand Concert, puedes empezar por esta, que igual es la tuya. Si buscas algo más grande con más cuerpo, existe. Si buscas algo más pequeñito, también existe. Ahora lo ideal sería comparar a poscuerpos tocando lo mismo y ver cuáles son las diferencias. Si buscas algo más pequeñito, también existe. Y a ti, ¿cuál te ha gustado más? ¿Con cuál te quedarías? Pero si no las han probado. Que sí, que vale, que tenemos unas demos chulas. Sí, pero no es lo mismo escucharlo que probar. Si tenéis la oportunidad de venir a Alfasoni a probarlas, a ver si la Coa es vuestra madera, si la Grand Concert es vuestro tipo de cuerpo. También, sí, o algo más grande. De hecho, es que hay tantas opciones de Taylor que pueden venir aquí y estar seguro vayan aprobando. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.